qué tal bienvenidos a la voz de julio mi nombre es julio cerroa en esta edición especial para mostrarles para mostrarles pues la doble o triple moral en la doble o triple moral del hoy nuevo ambientalista eugenio derbez vamos a ver cómo son las cosas en realidad si eugenio derbez es un ambientalista de de veras me imagino que como ambientalista se transporta en transporte público o tal vez en bicicleta ahí están las imágenes que han salido sobre sus vuelos en aviones privados recuerden que se fue a un evento de rubí el ávila en un taxi aéreo en un helicóptero del gobierno del estado de méxico pero como buen ambientalista me imagino que pues vive de una forma muy modesta de una forma de acuerdo a sus principios de una persona que le preocupan el medio ambiente pero la realidad sabemos que esto es un cuento chino que es propaganda que es prácticamente pues desesperación de todos los grupos que han perdido privilegios y el señor eugenio derbez no es la diferencia y vamos a ver su mansión su mansión no una cabaña pequeña sino una mansión de este personaje de este cómico pues nada más y nada menos que en la unión americana en una de las zonas más exclusivas de los ángeles en beverly hills la mansión de derbez tiene tiene un valor tiene un valor que es impresionante ahí están viendo las imágenes ustedes ahí están viendo de primera mano pues que de ambientalista ambientalista eugenio derbez no tiene nada está la cocina inmensa con hornos con acabados finos de materiales que no son pues naturales y ahí se ve que le gusta pues los lujos le gusta vivir muy bien tiene dinero que bueno pero pues de ambientalista no se le ve que sea el tipo el estilo de vida y un jardín con grass tipo golf que para mantenerse ese pasto tipo golf se necesitan usar químicos no tiene un jardín donde pues crezcan plantas nativas y estamos viendo los un closet enorme vistas espectaculares muebles piscina ahí está la imagen de la cocina las duchas pues todo indica todo indica que no le interesa en realidad al señor eugenio derbez el medio ambiente donde está ubicada esta mansión que están viendo en estos momentos aquí en la voz de julio pues está ubicada en beverly hills no daré la dirección por cuestiones de imprevisidad pero tiene un valor deja están viendo ahí están viendo qué bueno que vieron tiene uno de los lujos tiene almacenamiento de vino climatizado y escuchen bien para 450 botellas la mansión tiene un valor de 200 millones de pesos repito 200 millones de pesos repito 200 millones de pesos ya vieron la piscina con una vista infinita también tiene un tamaño impresionante de 5 mil 340 5 mil 343 pies cuadrados 5 recámaras 6 baños y interesante que en esta mansión que comparte con su pareja aparecen dos empresas registradas una de nombre halox incorporation a nombre de su hijo alejandro derbez y otra empresa happy 27 incorporation a nombre de su pareja alejandra sánchez narro ahí está el señor eugenio derbez en su pequeña choza en su pequeño jacalito de ambientalista no quiero decir que un ambientalista debe vivir en la selva o que debe vivir sin comodidades pero esto va más allá de la comodidad de un ciudadano de a pie por supuesto que el señor tiene derecho a vivir como le guste entiendo que es millonario pero una persona que es ambientalista no puede vivir de esta manera ostentosa con lujos y aquí algo que es importante esta mansión que también en este momento es nueva en el sentido que había una casa anterior y hicieron remodelaciones de molieron varias partes de la casa es decir mucho desperdicio mucho escombro para construir esta lujosísima mansión del actor cómico eugenio derbez creo que queda evidenciado que eugenio derbez es todo es todo lo que ustedes quieran y para los que son admiradores de eugenio derbez eugenio derbez es todo pero en lo que sí creo que no puede darnos lecciones lo que sí creo no puede darnos sermones es la cuestión ambiental ahí ustedes vieron de primera mano como este personaje que hoy se opone al tren maya porque se van a talar árboles pues vive como un rey usando recursos naturales una mansión de más de 5.000 pies cuadrados y para mí me llama la atención de sobremanera ese almacenamiento de vino climatizado para 450 botellas donde hay un ambientalista de de veras porque hay ambientalistas de de veras por los cuales yo tengo mucho respeto y con los que coincido en mucho pero este cómico pues quien le crea que es ambientalista pues le están tomando el pelo muchas gracias por su preferencia no olviden apoyar este proyecto y la famosa manita para para arriba gracias y cuídense mucho